Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que la hackathon esté yendo bien y que estáis haciendo proyectos súper chulos. Creo que somos 11 ya en la charla. A ver, dejamos algún minutito, a ver si se mete alguien más. Para los que no sabéis muy bien de qué va la charla, viene a ser un poco hablar sobre una cosita que he ido viendo estos últimos días, que me ha interesado bastante, que es Deno. Y dejarme mutear, que estoy con el vídeo del Twitch aquí mismo y me estaba escuchando como con Echo. Hablar de Deno, que es como una alternativa que está saliendo ahora de Node. Luego explicaré un poco detalles de por qué está saliendo, quién lo está haciendo, que es muy interesante porque es el mismo creador de Node, por qué lo está haciendo. Y un poco dar algunos ejemplos reales, bueno, no tan reales porque Deno aún está en desarrollo, pero sí dar algunos ejemplos de cómo funciona Deno y cositas diferentes que tiene con respecto a Node. Veo que vamos subiendo un poco, ya somos 16. ¿Os parece bien empezamos hacia i3 o así? A ver si viene alguien más. Y no sé, decirme algunos comentarios, qué tal, me escucháis bien, se me ve bien, todo correcto. Todo perfecto, vale. Mira, ya somos 24. Muy buenas, ¿qué tal? Venga, a los que vayáis entrando y saludando, no seáis maleducados, por favor. Para los que no lo sepáis, primero me presento, después de todo el rollete este que os he tirado de Deno. Soy Martín, soy antiguo estudiante de la UPC, también partícipe en alguna KQPC, tanto como voluntario como alguna vez como organizador. Ahora mismo trabajo llevando un equipo de ingenieros informáticos, por pequeñito, no más de 6-7 personas, haciendo proyectos para empresas. Y aparte, para lo que le interese, tengo un canal de YouTube que se llama Betatec. No sé cuántos de vosotros habéis venido por el canal de YouTube o estabais ya en la hackathon, pero bueno, tengo un canal de YouTube Betatec, así que os interesa. Esta talk la voy a subir también a mi canal, ¿vale? Así que si luego la queréis volver a ver, pues la voy a subir por ahí. Vale, pues os parece bien, empezamos ya, ¿vale? Que si no, vamos a aburrir a la gente que ya se ha conectado. Y vamos a hablar un poco primero de, empezamos explicando qué es Deno, por qué se está haciendo y cositas interesantes, ¿vale? Un poco así más de hablar. Y luego vamos a mirar un poco de código y vamos a mirar un poco de ejemplos, ¿vale? Dejarme poner aquí la pantallita. He hecho un mini PDF, ¿vale? Y siempre he intentado hacer una mini presentación, pero no me ha dado mucho tiempo y es un poco cutrona, ¿sabes? Sobre todo por el recorte aquí que se ve el fondo blanco, pero bueno. Básicamente el objetivo es, ¿qué es Deno? ¿Vale? Deno no deja de ser un runtime de JavaScript y de TypeScript. Y, ¿vale? Y también hay un type aquí de la A. ¿Qué significa que es un runtime de JavaScript y de TypeScript? Que te permite ejecutar código tanto de JavaScript como de TypeScript. Esta vendría a ser la primera diferencia, digamos, pura de Deno contra Node. ¿Vale? Node es un runtime de JavaScript. Si queréis programar con TypeScript, tenéis que instalaros y configuraros ciertas cositas. Entonces, Node solo es para JavaScript. En cambio, con Deno, digamos que por default, de serie, ya viene, digamos, configurado para poder utilizar TypeScript. ¿Vale? Cosa que me parece una muy buena decisión. Entonces, viendo esto, es un runtime de JavaScript y TypeScript que está centrado en la seguridad. ¿Vale? ¿Qué pasa con Node? No sé si muchos de vosotros habéis trabajado bastante con Node, pero el tema de la seguridad es una de las cosas en las que Node flaquea un poco. ¿Vale? Es decir, en Node, por ejemplo, siempre puedes acabar accediendo al sistema de ficheros o haciendo llamadas a servicios externos sin tener mucho control a nivel de runtime de cómo tener permiso de ejecutar estas peticiones. Por eso, a veces, pues, a la que te pongan, por ejemplo, un package npm que hace algo que no debería hacer en tu sistema, tienes que saber muy bien lo que estaría instalando. Porque es muy fácil que te puedan meter, pues, cositas que no quieres que se ejecuten en tu ordenador o en tu servidor o en lo que sea. Entonces, esto, el creador de Node lo sabe. El creador de Node, para quien le interese saberlo, se llama Ryan Doll. Os dejo por aquí una pestaña con los resultados de Google X y Wikipedia. ¿Vale? Que es básicamente el que creó Node. Y lo que le ha pasado es, y aquí, de hecho, sale la parte de D, ¿no? Lo que ha pasado es que el tío se ha visto abrumado por la cantidad de cambios que tendríamos que hacer en Node, o sea, que se tendrían que hacer en Node, para poder adaptar todas las cosas de seguridad y todas las nuevas cosas de Xmascript, etc. Todo el tema de asíncrono, compromesas y todo esto. O sea, tenían que hacer cambios muy core y al final la decisión que tomó fue empezar un proyecto nuevo, que es precisamente Deno. ¿Vale? Entonces, si os interesa Ryan Doll, os recomiendo muchísimo que leáis las cosas que hace, que os miréis su GitHub, porque es súper interesante. Y, bueno, básicamente el mensaje que quiero dar es que Deno es creado por el mismo Deno. Por lo tanto, algo hay en Node que incita a que en el futuro sea quizá interesante plantearse el tema de mirar Deno. ¿Vale? Entonces, como decía, ¿no? Está centrado en la seguridad y en la experiencia de desarrollo. Lo de la seguridad ya lo hemos medio comentado y luego en los ejemplos lo veremos más a fondo. Y, básicamente, ¿qué significa lo de la experiencia de desarrollo? ¿No? La experiencia del propio desarrollador que está utilizando Deno. Significa que, de primeras, Deno vendrá, o sea, ya viene, pero no está pensado que cambie en el futuro. Será solo un ejecutable. Es decir, ahora mismo Node está dividido en varios ejecutables. En cambio, Deno será uno que ya lo incluirá todo. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego también incluyen muchas mejoras en la gestión de las dependencias para que al final tengamos menos dolor de cabeza como desarrolladores. No se nos infle un Node modules ahí con miles y miles y miles de carpetas, etc. Entonces, luego hablaré un poco en más detalle de cómo gestiona Deno las dependencias y todo esto. Pero quedaos con esta idea, ¿vale? Está centrado en la seguridad y en la experiencia del desarrollador. Entrando más en el tema de la seguridad, es interesante destacar en qué está construido Deno. ¿Vale? Deno está en Node, el que hay ahora, está construido en C++, si no recuerdo mal. En cambio, Deno está construido con Rust. Rust, ¿vale? Con Rust, lo que es un lenguaje que ya incita mucho a todo el tema de la seguridad. Es un lenguaje muy centrado en todo esto, en el tema de permisos, de accesos, etc. Y sabiendo esto, Deno, pues, está construido con Rust. Deno se empezó a construir, si no recuerdo mal, con Go. Se empezó a hacer con Go. Pero luego Ryan dijo que lo pasó a Rust porque se quería centrar en todo esto. ¿Vale? Y como veis, básicamente, corre sobre el mismo motor, el V8. Que es el mismo sobre el que corre Node. ¿Vale? Entonces, por parte así un poco teórica de qué es Deno y por qué se está montando y tal. Un poco, estos serían como los insights de por qué Deno puede ser interesante. ¿Vale? Básicamente, centrado en la seguridad, que soporta TypeScript de serie, que es solo un ejecutable. Por lo tanto, solo con un ejecutable que pesa alrededor de 15 megas ya puedes hacer un montón de cosas. Y con el tema de las dependencias. El tema de las dependencias lo han cambiado muchísimo de cómo está en Node. ¿Vale? Y también una cosa a comentar, pero que tampoco entraremos mucho, que es que el propio ejecutable de Deno te permite empaquetar tus programas de TypeScript o de JavaScript. Por lo tanto, ya quizá ni Webpack ni alguno de estos deja de ser quizá tan importante, sino que con Deno ya tienes un framework completo que te lo permite hacer todo. ¿Vale? A ver, miro el chat, veo que hay muy buenas beta. ¿Qué tal? Uno que viene del canal, supongo. Vale, entonces, si os parece bien, vamos a mirar un poco cómo funciona Deno. ¿Vale? Instalamos esto ya. Como veréis, tengo aquí una serie de ejemplos escritos en TypeScript. Lo que iremos haciendo un poco es ir ejecutando con Deno, explicar cómo instalarlo, etc. Básicamente, para instalar Deno es súper simple. ¿Vale? Dejadme mirar los comandos aquí. Podéis hacerlo copiando este comando, que básicamente se va a dejar instalador de Deno y lo ejecuta. ¿Vale? Pero si estáis utilizando Mac, como es mi caso, con Brew ya existe el package de Deno. Así que con Brew install Deno ya lo instalaríais. Y en Windows, por lo que veo, está en el gestor de paquetes de Choco. Así que si estáis en Windows podéis poner Choco install Deno y ya lo instalaríais. ¿Vale? Entonces, así que a nivel de instalarlo no tiene mucho secreto. Entonces, como he dicho, ¿no? Deno soporta TypeScript out of the box, así por defecto. Como veis, aquí tengo un fichero que se llama welcome.ts, que es un fichero TypeScript. Y si esto fuera Node, antes de ejecutar este programa necesitaría compilarlo. O sea, transpilarlo a JavaScript para poder ejecutarlo con Node. En cambio con Deno, eso no hace falta. No sé si veis bien la terminal, pero voy a intentar hacerlo un poco más grande. Para que se vea mejor. Uy, aquí están las pruebas. Spoiler. Y básicamente, para ejecutar un fichero TypeScript con Deno es tan fácil como escribir el comando Deno y ya te lo pilla out of the box. O sea, no tienes que hacer nada. No tienes que transpilar, no tienes que preocuparte de nada. ¿Vale? Te lo transpila y te lo ejecuta directamente. Más grande que los viejos no miramos. Vale, ahora lo veis, ¿no? Entiendo. Lo he hecho un poquito más grande ahora. Si no, decírmelo y lo hago más grande, ¿eh? Ningún problema. Vale, perfecto. Pues lo que os estaba diciendo, ¿no? El hecho de que con Node tengas que transpilar el TypeScript y tal. Vale que existe TSNode, pero ya te lo tienes que instalar, te lo tienes que configurar, etc. Entonces con Deno ya, digamos, ganamos un soporte mucho más amplio de lo que sería TypeScript. Y ya sabéis seguramente que yo soy fan de TypeScript por encima de JavaScript, ¿no? Desde que empecé a probarlo no volvería hacia atrás. Así que básicamente esto sería lo primero. Al igual que también puede ejecutar cualquier tipo de fichero JavaScript. JavaScript, ¿vale? O sea, si hiciéramos por ejemplo el welcome, pero de JavaScript y lo engancháramos. También lo puede ejecutar tal cual, ¿vale? Es decir, es indiferente tanto si es TypeScript como si es JavaScript. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿qué más podemos hablar de Deno, no? Hemos hablado ya del soporte de TypeScript. Como os comentaba, también han cambiado mucho el tema de las dependencias. Para los que trabajáis con Node, obviamente conoceréis NPM, el package de dependencias de Node. Sabréis que es centralizado, ¿no? Que es un sitio donde están todos los packages o la mayoría de packages de JavaScript ahí metidos. Y que esto algunas veces ha llevado a problemas, ¿no? Es decir, al final dependemos de que un paquete concreto, una librería concreta, esté en el repositorio de NPM para poder descargarla y utilizarla. Entonces, ha habido casos, tanto de hackeos como de errores humanos, que han provocado que muchas builds de muchos productos se vean afectados por cambios en el repositorio de NPM. Un ejemplo que me ha parecido bastante sorprendente y que no he leído nada hace una hora o dos, que es cuando estaba un poco mirando casos de NPM y tal y problemas que he habido con NPM. Ha sido un caso muy gracioso que hay una librería que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero hacía una tontería que era rellenar espacios en strings con ceros y con nuls y con cosas de estas, ¿vale? O sea, formateaba strings. Eran 11 líneas de librería. Se ve que por casualidad es una librería que utilizan muchos, pero muchos packages, digamos, core de muchos productos. Por ejemplo, lo utilizaba React, lo utilizaba el mismo node. El mismo node utilizaba esta librería, ¿no? Si pillabas el árbol de dependencias, había algún punto donde se usaba esta librería. Y el desarrollador de esta librería, en algún momento se le ocurrió sacarla de NPM. Al sacarla de NPM, todas estas builds empezaron a petar por todos lados. Esto por un lado. Entonces, claro, dependes 100% de que el código esté en la librería. ¿Por qué? Porque lo tienes, o sea, en la librería, en NPM. Porque lo tienes definido en un Packet JSON y tú cuando mueves tu código o haces deploy o lo construyes o lo que sea, lo primero que haces es que es NPM install, ¿vale? NPM install, pilla del Packet JSON, se baja los paquetes en la versión que le digas y te los pone en la carpeta de Node Modules. Claro, el Node Modules no se recomienda moverlo porque es infumable, es una carpeta enorme. Entonces, pasan estas cosas. También por temas de hackeos. Es decir, ahora, ha habido casos de hackeos a NPM que te pueden maliciar ciertos packages y te pueden distribuir código malicioso a través de NPM. Esto puede llegar a pasar, de hecho ha pasado alguna vez. Total, en resumen, que ha habido problemas. Entonces, en la comunidad de Node ya han ido apareciendo cositas, no han ido apareciendo webs alternativas en las que alojar tus paquetes. Luego apareció también Jorn por ahí. Bueno, que es una cosa que ya se comenta de que hay problemas, de que aquí hay algo que tenemos que solucionar y tal. Entonces, ¿cómo hace esto Deno? O sea, Rayon, al ver cómo Node se está enfrentando a estos problemas, ¿qué ha decidido hacer con Deno? Bueno, básicamente, Deno no utiliza NPM, no tiene registros centralizados de dependencias. Tampoco tiene package.json. No hay ningún fichero que defina, digamos, las dependencias que tiene este proyecto. Lo utiliza con URLs, directamente. Esto, para los desarrolladores de Golang, quizá os suena, porque en Golang, si no recuerdo mal, también se hace con URLs, pues Deno lo hace igual. De hecho, si miramos aquí, por ejemplo, el ejemplo de server2, por ejemplo, aquí vemos un import que es directamente de una URL. Por lo tanto, las dependencias están descentralizadas 100%. Depende del propio desarrollador que quiere publicar esta dependencia el hecho de ponerla online para que la gente se la pueda descargar. Entonces, claro, esto luego tiene algunos problemas también. ¿Qué pasa si deno.land se va a la mierda? ¿Qué pasa si el desarrollador me quita el fichero de la página web? Bueno, entonces, para solucionar estos casos, lo que hace deno es que las dependencias las cachea. Es decir, si yo hago deno server2, ahora no creo que se las baje. Vale, sí, ahora hablaremos de esto. No creo que se las baje porque... ¿Veis? No ha hecho nada, simplemente se ha conectado, la ha encendido. Porque ya se las ha bajado antes, porque este script ya lo ha ejecutado antes. Si fuera la primera vez, lo que me pasaría es esto. Que se empezaría a bajar todas las dependencias y entonces se encendería. Y solo se las baja la primera vez, es decir, cuando tú compilas o buildeas el código. Entonces, la recomendación de deno es que tú estas dependencias las comitées a tu repositorio git. Porque así, digamos, las llevas siempre contigo y si utilizas, que ya veremos luego el comando, el comando que tiene deno para hacer bundles de javascript, digamos que puedes hacer ejecutables con todas las dependencias ya metidas. Un poco pues como lo harías en un lenguaje más clásico como java o como c++. ¿Vale? Entonces, esto es, digamos, el funcionamiento de deno con respecto a node. A ver, voy a dar una pregunta aquí. Acabo de entrar. En cuanto a la velocidad, ¿hay diferencia entre usar deno o compilar el typescript con, por ejemplo, npm? Entiendo que con compilar typescript con npm te refieres a compilarlo con tsc, ¿no? El comando clásico de compilación de typescript. Yo no lo sé exactamente, pero diría que el propio comando de deno lo que hace es transpilar con tsc. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Puedes configurar en la compilación de typescript exactamente igual que la puedes configurar en mil otros proyectos. Y esto es del tsc. Por lo tanto, puedes ponerte un tsconfig y puedes configurártelo un poco como quieras. ¿Vale? Hola, buenas, Barbón. ¿Vale? Entonces, con respecto a las dependencias, sería más o menos esto. Luego, el tema de la seguridad, que ya cuando he ejecutado esto, más o menos, seguro que los avispados lo han visto directamente. Por ejemplo, tenemos aquí un servidor. ¿Vale? Este servidor lo que hace es ejecutar, digamos, pues estar escuchando unas conexiones al puerto 8080. Si yo ejecuto server ts, veis que me sale directamente que no puedo ejecutarlo porque me está pidiendo permiso a la red. ¿Vale? Entonces, esto es básicamente a lo que me refiero con el hecho de que Deno se centra en la seguridad. Con Deno, si tú ejecutas un programa con Deno, si no lo haces explícito, no puedes ni acceder a ficheros de sistema, ni acceder a red, ni acceder a variables de entorno. ¿Vale? Por lo que Deno tiene una capa de seguridad que protege a que se te puedan, digamos, colar códigos maliciosos que te instalen basura en el ordenador. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, todas estas herramientas, todas estas librerías, también hay otro sistema de ficheros, pero esta concretamente es la de conectarse a un puerto, son del namespace de Deno. Es decir, Deno ya te da estas herramientas, no tienes que meterte en la librería de file system ni nada. En el propio namespace de Deno ya tienes herramientas para leer de fichero, escribir en fichero, escuchar un puerto, leer variables de entorno, etc. Y básicamente, con esto lo que consigues es esta capa de seguridad que evita que se te pueda ejecutar código malicioso, incluyendo librerías. Es decir, si tú, en tu proyecto de Deno, me importas una librería que por lo que sea accede a disco, tú te vas a dar cuenta que esa librería accede a disco. Porque en el momento en que tú lo ejecutes, si tú en tu código no tienes que acceder a disco, te va a saltar el error. Te va a decir, eh, cuidado que aquí en esta línea estás intentando acceder a disco y no tienes el permiso dado. ¿Vale? Entonces, más cosas curiosas que puedes hacer a nivel de seguridad. Y ahora, me parece interesante comentar que a nivel de seguridad de disco, puedes configurar que solo tenga acceso a una carpeta concreta. ¿Vale? Así que, digamos, podrías incluso llegar a programar un servidor web, rollo Nginx o Apache, que sirviera ficheros de una carpeta. Dando permiso de lectura solo a esa carpeta. Entonces, puedes llegar a configurar un sistema de permisos bastante guay. ¿Vale? De momento, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Crees que NPMO mejora la que es parte de Microsoft? A ver, mejorar puede llegar a mejorar, pero no deja de ser el propio concepto de que es una... Es muy centralizado, ¿no? O sea, al final, es lo que he dicho antes, tienes todas las librerías, todos los paquetes en una página web que es susceptible a ser atacada. Si te hacen un DDOS a NPM, y de hecho alguna vez se lo han hecho, haces ahí NPM install y se te queda pillado. No va. Entonces, estás dependiente siempre de que eso esté online. Así que, bueno, eso por un lado. ¿Vale? Entonces, antes también del tema de la seguridad... Uy, perdonad, no os he explicado cómo permitir que se conecte el server, ¿no? Básicamente tenéis que ejecutar el comando con allow.net, si no recuerdo mal, y ejecutar el server.ts. Y entonces ya, pues, se conecta. ¿Vale? Si no lo ponéis, pasa como antes, que dice tú no, que no tienes el allow.net. Entonces, ¿qué más? El tema del tooling. Como comentaba, a nivel de tooling, Deno intenta tenerlo todo ya incluido. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Si ahora vamos a Deno help, miramos el comando de Deno, vamos a ver que hay muchos, muchos comandos. Sobre todo tenemos comandos del bundle, ¿vale? Que lo que he dicho es, ¿no? Que coge todos los códigos del script y las dependencias y las metes en un solo ejecutable, en un solo fichero. Tenemos cache, para cachear las dependencias, para generar autocompletados, para mostrar documentación de módulos, para evaluar snippets de código en la propia consola, ¿no? Si queremos utilizar el engine de Deno para ejecutar código TypeScript sin tener que salir de la consola. Tenemos el FMT. Esto me parece muy interesante. Ya te viene incluso con una herramienta para prettificar el código. Si no recuerdo mal, ahora creo que ya no, pero antes utilizaba Pretier, creo que es. Entonces, utilizaba Pretier para, utilizando Deno FMT, te pillaba los códigos que tenías en la subcarpeta, en el módulo de Deno y te pasaba el prettificador por todos los ficheros, por lo tanto ya te lo dejaba todo limpito. Tenemos info, tenemos install, ¿no? Que te instala un script, pero para mí las interesantes vendrían a ser el run y el test. Sobre todo el test, porque ya te indica que Deno ya está pensado para incluir, por ejemplo, temas de TDB. Ya te da un comando L y te da las herramientas L mismo para poder ejecutar test sin tener que instalarte herramientas externas, como por ejemplo Mocha, como por ejemplo Chai, etc, etc, etc. Que al final, no de, digamos, tenías que jugar con los scripts del package.json para meter herramientas de terceros, para configurar tu comando, para que entonces al hacer npm run test, te ejecutaran los tests. Entonces, con el Deno test ya te los correría. Entonces, a nivel de herramientas, básicamente comentar solo un detallito más y es que en el ejecutable de Deno solo vienen incluidas las que tú vas utilizando, es decir, son lazy. Se evalúan de forma que cuando tú las ejecutas se descargan por primera vez. Por lo tanto, si yo nunca voy a utilizar el Eavol, directamente no lo tengo guardado en mi disco. Por lo tanto, digamos que Deno intenta ocupar lo menos posible y a medida que lo vas utilizando, pues va creciendo. Pero, en principio, las herramientas que tú no utilices no están, digamos, instaladas, entre comillas. ¿Vale? ¿Qué librería de Testusa? Yo diría que lo he intentado investigar antes. Están haciendo varias, pero, obviamente, como Deno aún está en desarrollo, creo que no hay ninguna aún 100% madura, pero, obviamente, son diferentes, son específicas de Deno. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué más podemos comentar? Otra cosa de Deno que vale la pena decir es que, si os fijáis, ya tiene mucho soporte por Async Await. ¿Vale? Ahora mismo JavaScript está en una etapa donde se está incitando mucho a utilizar el Async Await contra todo lo que son los callbacks. Lo que pasa es que en Node hay mucho, mucho, mucho código, mucho código core de Node, de librerías específicas de Node y tal, que utiliza callbacks. Entonces, Deno ya está construido pensando en evitar el callback hell, que fue un poco incitado también por el tema de que Node tenía tantos callbacks en su código, y directamente ya te da soporte para todo lo que son promesas, Async Await, etc. Entonces, no hay parte del código del namespace de Deno, del core de Deno, que encontréis con callbacks. Así que yo creo que esto incita mucho a poder programar de una forma más moderna y también interesante a tener más propensión al tema de coger los errores. ¿Vale? Una cosa interesante de las promesas y cómo funcionan en Deno, en contraposición de en JavaScript, de la serie de Node, es que en Node, por ejemplo, tú puedes esperarte una promesa y ahora mismo, no sé si en el futuro plantean cambiarlo y que te eche, pero ahora mismo solo te dan warning de que tienes un error. Si la promesa da error, te dan warning de que tienes una parte del código donde no has pillado ese error y no has hecho handling del error. En Deno, la idea es que directamente todo error que no esté cogido con un catch, te va a sacar del programa, te va a hacer un éxito. Por lo tanto, incitará mucho a obligar a la gente a programar con una gestión de errores bien hecha. ¿Vale? Yo a mi pregunta si prefiero BDD o TDD. BDD no lo he practicado mucho, así que de momento te diré que prefiero TDD. Es decir, estoy mucho en el mindset de primero escribir los tests, que salgan todos rojos, luego programar para que el test salga verde y entonces intentar hacer refactores sin petarme los tests. Un poco es lo que voy haciendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más comentar de Deno antes de entrar un poco en los ejemplos? Como he comentado antes, Deno aún está en desarrollo. Si miramos la versión que tengo instalada, que me lo he instalado esta mañana, tengo la 0.41, ¿vale? No es ni siquiera la versión 1.0 aún. Y por lo que estoy viendo aquí en la página de Deno, aún no saben exactamente en qué fecha van a sacar la versión. Lo que pasa es que creen, creen, al menos Ryan es lo que ponen en su GitHub, que la van a poder sacar alrededor de verano de este año o finales de verano de este año. Claro, el hecho de que pase a ser versión 1.0 no significa que vaya a ser una versión, digamos, recomendable para utilizar en producción. Significa que va a ser una versión sobre la cual la API no va a cambiar. Hasta ahora Deno, obviamente, al estar en la versión 0.x, ha ido cambiando mucho su API. Es decir, escribías cosas en Deno hace quizá seis meses y al cabo de dos meses después se te había roto algo porque habían cambiado la API o lo que sea. Pero a partir de la 1.0 lo que pasa es que normalmente estos breaking changes no los haces, a no ser que pases a la 2. Así que yo creo que es posible que lleguen a la versión 1.0 porque ya está bastante bien encaminado en el timeline que dicen de verano, finales de verano. ¿Vale? Ahora versión LTS es para producción, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Yo al menos yo lo espero. Yo lo espero porque hasta que no esté en producción, hasta que no se pueda utilizar para productos reales, productos que digas, vale, pues lo tengo online ahí, creo que va a ser más que difícil que la gente empiece a utilizarlo de forma masiva. ¿Vale? Obviamente hay cosas que lo van a ayudar a explotar. El hecho de que sea del mismo creador de Node y el hecho de que tenga tantos ojos encima, ¿no? Al final, por ejemplo, me voy a meter en el GitHub de Deno para ver cuántas stars tiene. Pero yo diría que tiene bastantes. Déjame mirarlo. Ya tiene 47.000 estrellas. 2.000 foros. O sea, está dando bastante que hablar. Se está moviendo bastante gente en esto. También por eso he pensado que sería interesante comentarlo porque si bien el título de la talk es Deno, el sucesor de Node, obviamente hoy por hoy no lo va a ser, ¿no? Hay mucha cosa de Node construida, hay mucho Node por Internet. Lo que pasa es que el hecho de que siga utilizando JavaScript y TypeScript, el mismo motor, el V8, o sea que básicamente puedas coger prácticamente igual tu código y correrlo en Deno, cambiando obviamente a no ser que tengas cosas rollo que usas Express o alguna cosa de estas y tengas que emigrarlo y tal, que si lo hacemos bien no debería ser tanto drama. Yo creo que va a incitar mucho a que ahora que esto esté en producción haya mucha gente que empiece a construir cosas con Deno. Por eso yo creo que los early adopters de Deno van a ser los que van a conseguir tirar esto hacia adelante, ¿no? Ir un poco por delante de la industria porque yo creo que si no en dos años, en tres, cuatro, o iremos a hablar mucho de Deno. Así como de golpe de Vue no se hablaba y en un año para otro todo el mundo empezó a aprender Vue, llegará un momento donde todo el mundo estará usando Deno. Entonces todo lo que podamos mirar de antes y conocer, para mí, mejor. Vale, pues si os parece bien, vamos a enseñaros algún ejemplito así de Deno que básicamente, o sea, no os voy a mentir, no son ejemplos súper, súper diferentes a cómo se hallen las cosas en un node tradicional. Lo que pasa es que obviamente las librerías también son diferentes, la forma de importar es diferente, no existen requires, que esto no lo he comentado antes, pero no existen requires, es decir, para importar siempre tienes que utilizar el import, el de ECMAScript. Así que bueno, es un poco ver qué se puede montar, ¿vale? Ok, pues por ejemplo, el primer ejemplo que tengo montado es este. Déjame ponerlo así un poco más grande y con el de terminar aquí abajo. Que esto es básicamente un mini servidor que lo único que hace es servir en el puerto 8080 y por cada request que recibe imprimir el HelloDeno, ¿vale? Como veis, cosas a comentar, lo del import con URL que he comentado, en la propia web de Denoland tenéis la librería estándar donde tenéis HTTP y tenéis toda la pesca y el tema de que esto es librería estándar y no utiliza callbacks, sino que utilizamos el for await para hacer las requests, ¿vale? Esto si alguna vez habéis trabajado con las cosas de Node, perdón, aquí os enchufan un callback y a correr, ¿vale? Así que, básicamente, como he comentado antes, si ejecutamos el server 2, esto no me va a dejar porque me dice que no tengo permiso de red. Por lo tanto, cada vez que ejecuto el server tengo que poner el allow, siempre me he movido la segunda esa, la segunda L, el allow net, ¿vale? Y este server, básicamente, si traemos aquí un navegador y ponemos localhost 8080, básicamente vemos que te lo sirve tranquilamente, ¿vale? O sea, desde el final, no dejas de ser un servidor HTTP que te devuelve por cada request el hello world. Si queréis, echamos un ojo a cómo está montado el server TS. Creo que puede ser curioso. ¿Vale? Y, básicamente, veis que todo también funciona con imports así. Esto que veis que son imports de fichero, nada evita que tú puedas exportar, en deno, exportar un import, o sea, pillar una función, exportarla y poder importarla así, ¿vale? Y, básicamente, veis que tampoco es tan, tan, tan diferente a lo que sería un programa de Node normal y corriente, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, veis que está montado todo con promesas, que está un poco más profesionalizado de lo que sería en Node, ¿vale? Veo por aquí una pregunta que me han dicho lo de si deno utiliza NodeModules. Lo he dicho antes, con el tema de las dependencias, deno lo guarda todo en una carpeta que se llama, creo que tiene un nombre, si pongo deno help, me sale el nombre, el denodir, ¿vale? Utilizo con denodir, digamos que, donde cachea los ficheros es en esa carpeta. Entonces, tú puedes poner esa carpeta que vincule a una carpeta de tu repositorio. Sí, deno es simplemente no de girado. Sí, 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 sí. O sea, todo tiene su juego, ¿no? Todo tiene su juego. Es del mismo creador, es no de girado. Sí, sí. Pues lo que decía, ¿no? Tú escoges la carpeta donde quieres que te lo guarde. Entonces, lo que recomienda el creador es que tú, cada vez... O sea, si tú haces un proyecto, que pongas el denodir en la carpeta de ese proyecto y ahí entonces se te irán instalando, se te irán cacheando todas las dependencias y lo subes al repositorio. Yo también he tardado media hora en pillarlo. Sois la leche. Tampoco lo he dicho, tampoco lo he dicho. Todo es verdad. Denodeno, 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 denodeno. ¿Vale? Entonces, con respecto a esto, si queréis, yo lo que había pensado es montar un mini server HTTP, pero es muy sencillito, sencillito. Con una librería de deno que se llama Expressive. Que se llama precisamente Expressive porque lo que intenta es ser la versión express, pero de deno. ¿Vale? Lo enseño por aquí. Básicamente, tal cual. Se vende como que es el express de deno. Así que, si os parece bien, montamos una con... Aquí está el dinosaurito con el tren. ¿Qué os parece bien? Montamos una mini API HTTP con deno y Expressive para acabar viendo cómo se construye con deno. Y para que veáis también que creo que es un proyecto muy interesante de ir probando para aprender un poco cómo creo que acabará funcionando la web al futuro. Porque yo creo que deno al final, en 3-4 años, va a empezar a petarlo y va a empezar a ser utilizado muy ampliamente. Pues básicamente, si queréis, empezamos con el tema de hacer la función async global. ¿Vale? No nos vamos a rayar aquí en hacer mucha historia, muchos mains y nada. Básicamente, porque con deno solo tenemos opción de utilizar awaits. Por lo tanto, necesitamos utilizar un async global. Creo que ya está en el estándar el hecho de poder utilizar async global sin tener que hacer una función anónima de esta forma, una run function así. Pero bueno, lo hacemos así para que se entienda mejor. ¿Vale? Y entonces, lo que podemos empezar a plantear es a definir en qué puerto queremos ejecutar la API. ¿Vale? Para no olvidarnos, lo que vamos a hacer es importar directamente el fichero que define la dependencia de Expressive. que es básicamente con la URL del fichero. ¿Vale? Tal cual. Y veréis bastante que el visual Studio Code se me va a quejar mucho. ¿Vale? Todo el rato se me está quejando de dependencias y de cosas de estas porque no está acostumbrado a que se trabaje con deno. Y básicamente, con lo que tenemos con la librería de Expressive viene a ser muy similar a lo que tenemos con Express, que es básicamente la opción de instanciar una aplicación, una app. ¿Vale? Que básicamente es con Expressive.app. Entonces, una vez tenemos ya la aplicación instanciada, aquí es donde podemos empezar ya a hacer las rutas. ¿Por qué no usas WebStorm? Uso WebStorm cuando tengo proyectos grandes. Lo tengo aquí abajo. Pero para hacer scripts así rapiditos, casi siempre utilizo Visual Studio Code porque encender el WebStorm, meter un proyecto y todo para un script, un poco de palo. ¿Vale? Entonces, lo que nos faltaría es encender el servidor para que escuche en el puerto 3000, ¿vale? Que básicamente, tal cual, con server.await.app.leasen. Entonces, aquí podríamos poner un puerto que fuera con variable de entorno. Lo que pasa es que entonces, si lo quisiéramos ejecutar, tendríamos que darle permiso también para leer de variables de entorno. ¿Vale? Entonces, un poco también siguiendo con el tema de la seguridad y todo esto. Es decir, una librería que tú importas no podrá leer tus variables de entorno. Así como con Node.es, si haces el process.env, pues te dice las variables de entorno. Aquí, si no le das permiso explícito, no las podrás leer. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, podemos montar una mini API, yo qué sé, una mini API de todo o algo así, súper chill, súper tontito. Y lo hacemos rollo muy rest, ¿vale? Básicamente, es muy similar a Express. Podemos instanciar las llamadas de get, ¿vale? Directamente registrando la ruta en la app. Y aquí viene ya lo que he ido diciendo todo el rato, ¿no? De los callbacks y los asyncs. Aquí directamente ya tienes que hacerlo. Definiéndolo así, porque tendrás que hacer await después, ¿vale? Entonces, definimos que tenemos esta función como controladora del endpoint API to doos. Por lo tanto, cada vez que un navegador o un cliente de código o lo que sea haga una request HTTP get a este endpoint, se va a ejecutar esta función, ¿vale? Y la request estará en esta variable y en esta variable estará la respuesta. Entonces, básicamente lo que podemos hacer, para no liarnos, sería devolver un JSON en la respuesta, ¿vale? Como estamos haciendo una aplicación de to doos y estamos pillando todos los to doos, voy a devolver un array de to doos. Y vamos a poner, pues, to do name y será, yo qué sé, ponerme la mascarilla, ¿vale? Y vamos a poner un lock aquí al final para confirmar que esto se ejecuta. Al ejecutar un script de no, activando permisos de red, automáticamente le pasas el permiso a las libras que utilizas, no se definen por librería, o sea, si tú le das el permiso, digamos, si tú ejecutas deno alone.net y ejecutas el código y eso tiene dependencias de red, le va a dar permiso. Lo que pasa es que tú puedes, a nivel de código, puedes revocarlo, puedes revocar los permisos. Es decir, tú puedes hacer una llamada a un servicio web, por ejemplo, y luego quitar el permiso de que sigan haciendo webs. Entonces, incluso puedes, lo que no recuerdo mal que comando era, pero sí que lo vi hace un tiempo, hacer como que te pida los permisos de forma dinámica. O sea, hacer que cuando va a conectarse, te pida el permiso y entonces tú puedas darle yes o no. Entonces, yo creo que es muy interesante por eso. O sea, tú podrías incluso hacer un try de una conexión o de una llamada a una librería y entonces, en el error, en caso de que pete porque no tiene permisos, pedirle el permiso al usuario, por ejemplo. O sea, puedes montártelo bastante guay. Entonces, con esto, básicamente con 13 líneas de código, y porque aquí hay un espacio, podríamos, y aquí hay otro espacio, y aquí hay otro espacio, o sea, en verdad, en 11 líneas de código, sí, tipo Android, sí, sí, un sistema así más genérico de permisos, y básicamente eso, ¿no? Con 11 líneas de código tenemos un get de esto. Entonces, si ejecutamos con el alone.net el HTTP server 2, si todo va bien, veis que ya me compila, me transpila todo lo que tiene que transpilar, y ya me enciende el server. Entonces, si yo voy al navegador ahora, y pongo localhost 3000, ¿no? Creo que es. No funciona. Genial. ¿Por qué será que me he dejado? Cosas del directo. Nope. A ver, ¿qué me he dejado? ¿Qué me he dejado? Bueno, ahora me he pillado esto, ¿eh? Pensaba que estaba así tal cual. Estoy mirando la chuleta, no sé que me haya dejado nada. Ah. No, en principio no. En principio no. Lo único que no he puesto son utilizar el body parser. Vamos a ver. Si yo pongo la aplicación. Oh, sí, 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 totalmente, totalmente. Cien por cien. Cien por cien. Tienes toda la razón. Gracias, tío. Estaba pilladísimo ahora. Sí, sí, sí. Estoy muy acostumbrado a que cuando no pongo la ruta que toca, me salga el cannot get. Porque con Express, aunque el server te dice el cannot get, te saca como un mensajito. que cuando directamente no puedo encontrar la página, me choca mucho en la mente. Sí, sí. Perfecto. Pues sí, sí, con esto ya vemos que tenemos la salida en el JSON, ¿vale? Entonces, ¿qué más cositas se podrían hacer con el Expressive? Podríamos tener parámetros en la API con los corchetes, ¿vale? Con la nomenclatura de los corchetes, por ejemplo. Y si utilizamos lo mismo que arriba, el mismo arrow function, podemos ver si ahora aquí mandamos lo que recibimos por parámetro. Todo ID sería, de los parámetros de la request, sería el todo ID. ¿Vale? Si abrimos otra vez aquí, que lo reiniciamos. Si ponemos el todo corona, vemos que nos lo lee tal cual el parámetro, ¿no? O sea, es como la nomenclatura. Creo que en Express es con dos puntos, si no recuerdo mal. Pues en Expressive es con los corchetes, ¿vale? Entonces, básicamente, con esto, yo creo que podríamos tener ya una primera pequeña iniciativa para poder construir alguna que otra API con Deno. Creo que es muy interesante juguetear con Deno o ver qué cosas podemos hacer con él. Si tenemos que hacer algún pequeño script o algún pequeño server, probar a utilizarlo. Porque yo creo que en menos de lo que nos creemos, empezaremos a ver que se está utilizando más, se empieza a utilizar más Deno en nuevos desarrollos que no. Sobre todo en desarrollos que requieran también temas de permisos y todo esto. ¿Vale? Entonces, como ya veo que son menos 10, si os parece, pasamos a preguntas y respuestas, ¿vale? Para no alargarlo más. Y así también me vais diciendo vosotros que, pues si queréis saber alguna cosita más, alguna curiosidad. El ojito de Yohami que he dicho por ahí, que no sé a qué se refiere. No hay ninguna pregunta. ¿A qué es simple? ¿A qué te refieres con qué es simple? ¿Por qué eres tan gopo? Madre mía. ¿Subirás el código de GitHub para tener algún ejemplo? A GitHub quizás sí. Bueno, puedo subir los ejemplos que tengo aquí. También subiré seguramente la tolka a YouTube. Sí, sí. Mira, si queréis os comparto un momento la pantalla de la... de Deno Land, ¿vale? Para que veáis todo lo que hay también. En esta página web de Deno, que es la oficial, tenéis básicamente, pues todos los comandos para instalar. Y en manual, tenéis todo explicado con mucho más explicaciones que la que os he podido dar yo aquí. ¿Vale? Un poco, pues, todas las funcionalidades que tiene Deno a nivel de sistema, de namespace, de Deno, de toda la comunicación con el sistema operativo, con el file system y todo esto. ¿Vale? Sí, la API de Expressify es muy simple y clara. Sí, o sea, al final se han inspirado mucho en Express para intentar hacerlo lo más similar posible, para intentar eso, ¿no? Adaptar desarrolladores de Node a que puedan hacerlo con Deno fácilmente. ¿Tiene un módulo de sockets? Pues la verdad, ahora mismo, es una cosa que no sé. No sé si lo nombran en algún momento, pero parece ser que sí. Bueno, estos son sockets de sistema operativo. Tocha de D. Pero yo estoy prácticamente seguro de que alguna cosa va a tener. De hecho, el ejemplo que tengo aquí, este. ¿Vale? Este es un servidor TCP sin mucho más. Entonces, bueno, habría que ver si tienen alguna implementación de WebSockets o de alguna cosa de estas. Pero, bueno, al final, aquí en DenoLand tenéis tanto el tutorial de cómo funciona Deno, por qué está hecho, cómo está, qué es lo de bundle, cómo es funcionar el bundle, cómo configurar el compilador de TypeScript, vamos, todo esto. Por ejemplo, aquí está el bundling y todo esto. Y además, también hay una página, dejadme buscarla, que es... Tienes los módulos estándar y los tier party. ¿Vale? Aquí están las librerías, digamos, que se están empezando a crear de Deno. Ahora mismo hay solo 186 subidas aquí. Y aquí tenéis, pues, por ejemplo, mira, tenéis implementación de AMQP. Si queréis implementar RabbitMQ o alguna cosa de estas. A los OUR es para hacer frameworks web. Aquí para ARCs, para todo el tema de argumentos de CLI, para parsear argumentos de CLI. Bueno, podéis echarle un ojo. Aquí hay de todo. ¿Vale? Es un dinólogo. Sí, aquí está triste, está llorando. Y aquí está la STD. Aquí veis lo que hay, digamos, en el namespace de Deno estándar, que sería filesystem, HTTP, permissions. Tiene un poco cierta retrocompatibilidad con Node. ¿Vale? Para no romper todo esto, lo que es que es muy limitado. Es decir, puede ejecutar ciertas cosas a la forma de Node. Pero, bueno, yo no lo recomendaría porque para la que estamos haciendo Deno. ¿Hay opciones como Forever o PM2 para Deno? Si funciona exactamente igual a la forma de romperse el server y cosas de estas, no sé por qué no debería funcionar PM2. Si me dejas probarlo. No sé si tengo PM2 instalado aquí. Sí. Si no me acuerdo mal que era PM2 ¿Cómo se ejecutaba con PM2? PM2 Cmedio, PM2 Room, alguna cosa de estas. PM2 Start, ¿no? No, pero claro, pero PM2 lo intentaré ejecutar con Node. También es verdad. Así que no creo que funcione. Pero si lo haces que ejecute un bash, por ejemplo, te haces un .sh, lo que primero es que lo que puede ejecutar ficheros bash, que lo que haga es ejecutar el comando de Deno, es posible que se pudiera pillar. Puede ser. Yo creo que se podría hacer alguna cosita de estas, sí. Y si no, estoy seguro que, aún no sé si ha salido, sinceramente, pero espero que en breve salga algún gestor. Fijaos, ¿esto de WS será para WebSockets? Sí. Mirad, aquí tienen, en la estándar, tiene el módulo para aceptar WebSockets, que lo han comentado por ahí arriba. Vale, a ver, hago una pregunta más, he visto por aquí, que no he leído. ¿Se pueden usar librerías de NPM con Deno? He leído que algunas se pueden reutilizar. He leído que algunas se pueden reutilizar. Obviamente todo, supongo que depende mucho de si utilizan, pues, acceso a ficheros por fuera de, ¿no? Con la de Node, en vez de con la de Deno o alguna cosa de estas, y Deno supongo que eso lo va a bloquear. Pero he leído que alguna retrocompatibilidad hay. Sí, el código Node.js se puede ejecutar en Deno tal cual, la sintaxis es la misma. Sí, excepto cosas, por ejemplo, el Require, el Require no te lo va a pillar. El Require no es compatible con Deno. Así que diría que es, bueno, las cosas que son core de Node no puedes utilizarlas con Deno. Pero todo lo que sea aparte, o sea, un fichero es JavaScript normal, lo más seguro es que lo puedas tirar con Deno sin ningún tipo de problema. Vale, pues, aunque el Require es feo, así que mejor que no se pueda. Sí, sí, sí. No, no. Yo, de hecho, los import son mucho mejores que el Require. Sí, sí, es horrible. Pero bueno, espero que os haya parecido útil el tema de Deno. Obviamente, sé que no es una herramienta que os vaya a cambiar la vida, ¿no? Que os haya dado unas oportunidades de la leche ahora que pueden hacer cosas que antes no podía hacer. pero creo que es muy interesante en el hecho de que aún está muy incipiente, de que no tiene más de un año y pico de vida y que sinceramente creo que en tres, cuatro años empezaremos a oír hablar de esto y si desde ahora empezamos a tocar cositas que con Deno a probarlo, a jugar con él, es muy probable, más que probable, que en el futuro cuando empiecen a salir ofertas de trabajo, proyectos en Deno, etcétera, el hecho de que hayamos jugado con esto pues pueda ser un quick start y pueda ayudar bastante. ¿Vale? Pues poco más, así que si tenéis alguna duda más, decirlo ahora o que ir para siempre. Me quedo con Vue hasta que haya trabajo. Pero Vue es de Frontend. Vue es de Frontend. Esto está pensado para poder hacer backend. más que o comandos o cosas de desktop y tal, pero no tienen nada que ver. Exacto, no son competencia. Vale, pues un placer estar aquí en un placer haber estado aquí en la Hack from Home 3. Espero que os haya gustado la talk. Y ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda, por el Discord podéis hablar, así que feel free to ask anything. ¿Vale? Muchas gracias y ya sabéis que os tenéis que pasar por el canal de Betatex si podéis. Adiós.